Buenas cabros de youtube Bienvenidos a tu nuevo video de player vieja Ahora de nuevo jugando Rocket League Ahora no es rocket lag Porque no estamos ocupando tanto internet Probablemente si no sabemos Bueno y sin alargar mas el video Vamos de nuevo a eso Uy ahi nos aclaramos wey Bueno somos blanquitos Hermano soy blanquitos me faltó poco para ser perfecto Casi a mi hermano Tenerle bonito Ya dale Esto es un 2 contra 2 No hay ningun otro Confío en ti Ah ahi estoy Que soy yo Bueno hay otro Ah chucha Perdona amigos si me estais escuchando No pasa de largo Puta me choco Ah no tengo internet nadie No tengo turbo Me defiendo Pero ya 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 Yo me voy para atrás Toma No se falta Me saque Mira 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 Me voy para allá Ah me cago No Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Oye Vos me empujaste weon Puta yo te dije voy para allá po weon Me traicionaste Y en un video Ah ah Puta que Que ese erais vos Como? Eres vos sir Uy la to No la tope No nos cagaron Nos cagaron Uhhh Sacala Uy está tan lento Sacala U Du No nos will Ah viene Va se 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 va Ideally Vale Oh No, Dios, por favor, no, no Pero No, porque te la iba a ganar el nuevo culiao No Weon, pero como pasó esa wea Es que le iba a construir A ver, analicemos Yo iba saltando Nos pasó a los weon weon Puta Ya, listo Pero puta, aparece un weon detrás siempre Esto es tan organizado Ay, no alcancé Si le pones turbo Vos tenés la situación para ir muy abajo ¿Vos sos científico? No, no No Conchetumar Ni siquiera eran los dos weones parados Yo salté Y ese weón se quedó parado No, pero es que ninguno avanzó a pelear la pelota Es que yo estoy Yo me voy para atrás por siempre No, es que se tiene que echar para atrás Que está más atrás Yo, pues, ahora Y ahora sí Pero ese weón se va a ir afk, estoy seguro Se fue afk Conchala No, no, no Lo cagué, lo choqué Buena, salimos, salimos Pero, ay, me empujaron La tenis servía, la tenis servía Bien Y el pase que en te lo dio Maestro Di un gol Mira ahí Excelente gol Te faltan Te faltan cuatro más No, no, la deseemos Solo tengo con nuestro compañero Y se fue el fin Ah, no Volvió Con el gol Revivió Como teníamos esperanza Cabrón Ya, está ahí Está ahí Puta Imagina que envolvió El lag No Está bueno el rock El lag Para el lag Puta No tenía No tenía ninguna posibilidad De hacer un gol Escuchito weón Vamos afuera Vamos afuera Ah, la cagué La cagué Uh, muy mal Me hubiera sentido Demasiado mal Tuya No, no No tenía ángulo No, pero Gol, gol, gol Por favor No Ay, en doble instancia No pude chutarle Ya, me enojé Oh, güey Me pasó justo Puta Puta Buena 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 Te choco Te choco Pero Oye No 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 Pase de largo Para el lag Segura Puta Ni siquiera La toqué Y no hicieron el gol Conchetumare ¿Quiere pasar de largo? No, yo pasé de largo para allá A ver Y ahí yo pasé No, pero antes yo había pasado de largo Dos pelotas Y el otro Ah, no, pero nos cambiaron Ah, güey Puta la güey Hasta que Cuando entra en una partida Van como 0-5 Me termina el 6 Por lo menos Por lo menos déjame tocarla Puta Oye, tenía una oportunidad Gol ¿Qué salió peor? Yo salí peor, güey, del equipo Porque hizo un brazo Puta Pero si también hizo un gol o no No No, pues si Le damos 6-1 Puta la güey Lamentablemente solamente es un partido Porque tenemos problemas de lag de nuevo El lag no nos quiere dejar Nos ama O nos odia Grande lag vieja Sogroso, sabelo Y ahí también recuerden pasarse a la página player vieja Y... ¿Qué más? En Twitter, Facebook Y todas nuestras redes sociales Y también recuerdenle el libro Tula de ratón Y gracias a nuestra app Ahí subimos contenido muy interesante Sí, bueno, la verdad no Pero bájensela, por favor Sé que les va a encantar Y también siempre ten atentos a los... Ya, pues, güey Y también siempre ten atentos a los sábados Porque siempre hacemos live stream con los amigos Y esta vez se nos viene una sorpresa No se la vamos a decir Porque igual no sabemos Porque sorpresa Así que nos estaremos viendo para la próxima Y chao Bye Buenas Cabros del YouTube Bienvenidos a un nuevo